Hoy, 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 hoy! Hoy, 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 hoy! Queda un gol, queda un gol! Ah, jajajaja! Ah, jajaja! Ah, jajaja! Ahora ya la daste! Si! No! Ahora ya la daste! No! 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 Mira, el truco de este está bien fácil. Ay, no, perdí. El chiste es seguir la barrita verde. Tú síguela, tú síguela. La sigo, la sigo, la sigo. Quítense bola de estúpidos Putos frijoles de mierda No me dejan pasar Ya me quedé bien atrás wey No voy a matar wey, no puede ser No mames No le atinas a un lugar donde hay piso No mames No, 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 no Está yendo al último piso, cabrón Quebra todo el piso wey, quebra todo Voy, voy, voy Ya no No, me caí wey, me caí Quítate estúpido, no, no No, no, hey Vas, 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 puedes, 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 cabrón Puedes, puedes, puedes Quédate en el amarillo, quédate en el amarillo Estoy contra un, un, ay cabrón Y se buscó ahí de arriba apenas Puedes, 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 no No, no Gándala cabrón, gándala, gándala, gándala No mames La tienes muy pelada, padre Agua, agua, agua Que no, wey, que no, wey O sea, os lo voy ALuc ¡A scravo! ¡Lavaste! ¡Lavaste! ¡麼! ¡no! Andrade Que eso se desarrolle Que la lleve Y Juan no me dijo qué jamás Que jamás Nese lleva iniciales le haría Ta, 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 ta María No que no querías Andaba haciendo何 una peluca Sabías que era pequeño Corazón Corazón Corazo, me cago un diiiiia Uiii Yo me dongaria Che maria hija de la verga, no que no No que no, no tronabas pistolita Ah, pistolita troné Chavos estamos aqui jugando Fall Guys Wey, iba primero, no mames A la verga Ay, no, 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 no Casi me caigo No mames No justo me no Ah, ah, jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Agüero Ese mapa Tienes que aumentar las pelotitas Wuu y cuando las agaras como que las activas Tienes como 5 segundos para tronar Tú las tienes que aventar para, que es como una bomba de impulso Del, de porrn ¡Ajá! ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡Aaah, cabrón! ¡No, mames! Y el piso se va a empezar a caer eventualmente. El Among Us. Sí, wey. ¡Con la padre! Ah, bueno, pues. Se se cayó un pendejo. Perdón, wey, fui yo. Ah, segundo. ¿No ves que voy atrás de ti o qué, cabrón? No es cierto, wey. Ah, sí. Puto que llegue primero a la meta. Ah, tirón, wey. Nah, puto que llegue primero, wey. La neta, si eres bien puto, wey. Ahí está, wey. No fui primero, wey, dámelo a pelar. Eh... ¿A quién estás viendo, wey? Emili... Emili... Emilino. Ah, ya lo vi. ¿Dónde se cayó el pendejo? Está bien pendejo, Emilino. ¿Qué? Mira, mira. ¿Qué estás haciendo, Emilino? Puto, Emilino. Y el pendejo. Nah, estás un pendejo, wey. Chingaste a tu madre, para eso no lo puedas hacer. ¿Cómo se juega? Mantén la zona de puntuación para tener puntos. Usa los tubos para volver a la zona de manipulación. Si tú crees. Sí, sí. A huevo. A huevo. Vas, 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 vas. ¿Por qué nadie te mata, wey? ¿Qué pedo? ¿Te le cayó? ¡Ay! ¿Por qué no se le cayó? ¡A huevo se le cayó! ¡Ay, wey! Un punto. No, 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 no. Está bien estúpido, wey. Se le cayó a huevo, por estúpidito. ¡Cállate! ¡Que se te caiga, cabrón! ¡No! ¡Se me cayó a mí! ¿Tú sí, wey? ¿Qué? ¿Tú tienes cola? Sí, wey. Ay, no me la roben, por favor. Vale, aprecio, wey. No, 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 no. ¡Pinche rateros! Usted es bien rata, wey. ¡No, mames! No sé, pinche rateros. ¡No! No, oye, ay, 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 pinche rateros. ¡Ay, pinche rateros! No, 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 no. Pinche bolo de rateros, pinche bolo de rateros, a huevo. Verga. ¡Gané, wey! ¡Gané, wey! ¡No, mames! Pensé que había muerto. a la verga, ya mintan frutas tiene que estar con sus mamadas, no mintan frutas mintan a su hermana no mintan a su hermana no me... me caí no hermano déjame por una galleta porque ya me contogaste no me caí ¿qué cuentas wey? sin culé canta sin ninguno un ponte un son puta madre puta madre ay agarrame wey agarrame wey yo te cuido yo te cuido no sé dónde ah, ahí quito ah, ahí quito ah es que no me encuentro ay wey ay wey no mames lo que somos ay wey no no mames verga come venga a tomar de youtube no mames lo que sí no mames lo que es el no mames lo que yo Me la juego, me la juego, me la juego Ah, mira que así tiene el camino ¿Quién se lo juega hermanos? Tú güey Ya llegué, que onda Derecho güey, aviéndose derecho No mames, me me fugaron güey, vale, virga Derecho Güey, no mames, no me vayas a dejar acá, por favor Si me dejas ya, güey Vámonos, 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 vámonos Encontramos el camino, no mames Güey, no mames, me morí güey No mames güey Me empujó el rodillo güey Aquí tencimos de su puta madre, me voy a llevar Güey, corre, corre, güey Montaña Montaña Recuerda que andan güey Ahora sí que... vale la madre Ahora sí que... le va a tocar aventarte güey No quiero güey Granadas de impulso... ¿Dónde estás güey? No mames... No mames... Ay pendejo, si no me he dicho Amato culero güey Es que es de chingo güey No puede ser güey Neta va a ser así güey Con la ching... Con ganas de su madre Casi de ching... Y tú no güey, ¿qué te pasa? Se cayó el piso bajo de mí güey Me cayó El frijolito güey No No güey What the fuck Qué puta suerte traigo El naranja nunca se cae güey Ese círculo naranja Así que quédate ahí si joder La huevo, pinche puntería de dios güey Ya cáigasela a la verga Pinche gronada de impulso de Fortnite Quédate a la verga cabrón Ah, el pendejo se cayó Ay no, puta madre Me quedo contra uno No No, a mí no me salió A mí no me salió Güey, me va a matar güey Va a salvarle Güey, güey, güey Canquilo güey Ya muere esta la verga Y si te me quita como conmigo Y si te me quita como conmigo Cabrón, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Si te lo besito va, ¿qué no vas conmigo? ¿Qué quieres hacer? ¡Cállate! 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 ¡No! ¡Ya caíste, cabrón! ¡Apuego! ¡Apuego! ¡Gracias!